El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dejará su cargo a finales de año. En una rueda de prensa, el mandatario señaló que la diplomática ya le había comunicado la decisión hace ya varios meses. Convoqué a la prensa porque Nikki Haley, mi embajadora de Estados Unidos ante la ONU, una mujer muy especial para mí, una extraordinaria colaboradora de mi administración y una persona importante que entiende las cosas que nos ha representado desde el principio de mi administración ante las Naciones Unidas, me dijo hace ya unos meses, a finales del año pasado, me había dicho que quería tomarse su tiempo. Recordemos que trabajó como gobernadora de Florida, pero yo creo que esto ha sido incluso más duro que esa gobernatura. Ha hecho una labor extraordinaria, formamos un gran equipo, hemos resuelto muchos problemas y estamos por resolver otros. Corea del Norte era un verdadero foco rojo que hemos ido resolviendo de manera satisfactoria. Me duele mucho perderte Nikki, me duele mucho que te vayas, quizás vuelvas a ocupar un cargo distinto, pero para finales de año Nikki se va.